¡Hey! ¿Qué tal? No olvides pasarte por el resto de mis vídeos, además de darle a like y suscribirte al canal apretando la campanita para no perderte ninguno de estos vídeos. Y muy, 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 muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de la comunidad, espero que estéis súper, 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 súper bien. La verdad que yo en el día de hoy me encuentro genial, fantástico y estupendo de volver a veros un día más por aquí, por mi canal. Recordad que abajo en la descripción vais a tener el canal de todos mis amigos que participan en la comunidad. Recuerda que tengo canal de Roblox, que tengo canal de la plataforma porada y que tengo canal en Gamestreet. Recuerda que al principio de cada vídeo a poco un ratito de likes rápidamente de 10.000 likes, así que entre todos nosotros vamos a intentar llegar rápidamente a los 10.000 likes. Y si, dicho todo esto, pulsamos F5 y F1 para partir el inventario. Y en el día de hoy se vienen cosas muy interesantes porque lo primero de todo vamos a ir a buscar a toda nuestra familia para poder empezar a planear el plan de... ¿Por qué me falta un cofre aquí? ¿Me lo han robado? Pero si esto estaba aquí el otro día y ¿por qué hay...? ¿Por qué tengo bloques rotos? No lo entiendo. Aquí hay alguien que ha venido a mi casa y me ha partido todas las cosas. ¿Qué está pasando? Bueno, el caso, como estaba diciendo, hoy vamos a ir a acabar en el vídeo de Corner con Estefanía y vamos a planear lo que podemos hacer. Es más, después voy a contaros mi origen del reino de las hadas. ¿De acuerdo? Dicho todo esto... Ah, por cierto, me comentasteis el otro día en comentarios que por qué no tenía un dinosaurio... Espera un momento, que voy a ir un momento a un dinosaurio. Me comentasteis el otro día que por qué no tenía un dinosaurio de acuático. Y, bueno, he dicho, pues bueno, vale, voy a hacer un caso. ¿Por qué te pasa, Manita? ¿Por qué te has hecho daño? ¿Estás bien? ¿Necesitas chat? Bueno, el caso. Vamos a ir a buscarlo y para el próximo episodio prometo de verdad ir básicamente... ¿Pero qué le pasa, Manita, tío? ¿Tienes hambre? ¿Por qué estaba recibiendo daño? No, no lo siento. Bueno, en el próximo episodio me comprometo a hacerme un acuario para tener animales de agua, ¿vale? Voy a dejar aquí los huevos en la parte del fósil. Y vámonos a buscar rápidamente a Tito Corner y a los demás. Pero antes de nada tengo que ir a recoger una cosita en el hospital que me la he dejado y es la... ¿Hola? ¿Pero qué hacéis? ¿Quién eres? Estábamos aquí hablando unas cosas que a lo mejor no pueden escuchar los niños, ¿eh? ¿Pero qué hacéis en el hospital, en esta zona? Pues estábamos planeando el asesinato de mi mujer. O mi futura exmujer. O mi divorcio. ¿Y por qué se supone que habéis venido a planearlo aquí? Se supone, no. Hemos venido. Pues porque no lo íbamos a hacer en mi casa, ¿no? Que está ella allí. O en la casa de Nick, que huele a culo. Es verdad. No lo digas tan alto, hombre. Es verdad. Que desde que sabemos que Nick tiene poderes, huele peor que antes. Sí, Nick tiene poderes. ¡Qué fuerte! ¡Qué locura! Es verdad. ¿Qué dice que Nick tiene poderes? ¿Qué poderes tiene Nick? Nada. Corro más rápido, mira, ¿ves? Y que es capaz de decir lo mismo. Mira, hacemos otra vez lo de ayer. Venga, dilo. Vale, vale, vale. Piensa, un número del uno al dos. El uno. Vale, vale. Atento, atento. ¡El uno! ¿Ves? Es increíble. Está flipando. Sin palabras, tío. Pero sois imbéciles los dos, maldita sea. ¡Me ha matado a Tito Colgar! Tito Colgar. ¿Qué pasa? ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! Oye, vaya cuantazo lo han metido. Que soy el príncipe heredero del reino de las hadas. No me toques. Pero tú, ¿qué vas a ser? Si tú eres una papa con ojo. Sucio, asqueroso. Bueno, escuchadme. Entonces, hoy vamos a planear en el vídeo de Colgar su asesinato. Pero tiene que ser lo más rápido posible porque es asesina y asquerosa y fea y horrenda. Exactamente. Exacto. Vale. Vamos a buscar... Se ha pasado con ella, pero tiene razón. Sí, pero tú has visto todo lo que te hizo. Por eso lo quiero matar. Escúchame, Tito Colgar. Llevas puesto el traje de radiación alrededor de tu cuerpo. Antirradiación. Pero, ¿y cómo me queda? Bueno, te queda raro. Bien fresco, en realidad, ¿eh? Bien fresco, mi pana. Sí, sí. Escúchame. ¡Ostras! Bueno, lo que faltaba. ¿Cómo se nota, cómo se nota que el Titoni es realmente un fan del equipo verde? Sí, sí. ¡Equipo verde! ¡Salta, salta con la bandera, salta! ¡Equipo verde! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Equipo verde! Hola, buenos días, Titoni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado el día? Soy buenísimo, Colgar. Mira esto. Observa y disfruta de las vistas. ¡Oh! ¡Equipo verde! ¡Equipo verde! No, ¿pero qué haces? ¿Cómo quipo verde? ¡No! Se ha transformado en el noni deforme. Bueno, en el noni más deforme. ¿Qué cosa? Espera, que con mis poderes te devuelvo otra vez a tu cuerpo. Ven para acá. ¿Pero dónde va? ¡Equipo verde! ¿Pero dónde estás? No lo sé. Tengo miedo. Madre mía. Pero ven para acá. Tengo mucho miedo. ¡Corre! Ven, ven. ¡Mírame! 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 ¡Equipo verde! Siente. ¡Ay, Dios! ¡Vuelve a tu cuerpo estado original! Pero... Pero ya está. ¡Ya está! ¡Venga! Relájate, relájate, relájate. Relájate, relájate. ¡Es decir, que me relájate yo! Bueno, pero tú fuiste el que hayas salido gritando, Estefanía, te van a matar. Ah, es verdad. Por cierto, hoy muere Estefanía. ¡Uy! ¿Lo estás celebrando? Sí, es que se celebran las cosas mucho. Es un avance. Es que ahora me he enamorado de una nueva mujer, pero aún no os lo puedo contar. ¡Bueno! ¡Madre mía! Yo también quiero enamorarme. También te la vas a cargar, córrer. Pues... Pues... Deja que la conozcas. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta, Noni. Sí. Es muy importante. Dime. ¿Tu nuevo amor... ¿Es humana? No puedo decirlo aún. Yo creo que es un árbol. ¡No puedo decirlo aún! ¡Este tío, ¿o qué? Apuesto por una bellota. Dios. Bueno, vamos a buscar... Seguro que se va a poner a abrazar un árbol de esos. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué va para donde Estefanía? ¿Qué va para donde Estefanía? ¿Por qué estoy yendo para allá? ¡Eh, eh, eh! Ven para acá. ¡Para casa de Papá Verde! ¿Vale? ¡Vamos para casa de Papá Verde! ¡Todo está por mí! ¡Eh! ¡A casa de Papá Verde! ¡Escúchame! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué rápido eres! ¡Tito! ¡Qué gracioso! ¡Tito Corral! ¡Acaba con su vida! ¡Eh! ¡No! ¡Ventira, mentira! ¡Eh, eh, eh! ¡Papá Verde! ¿Dónde está Papá Verde? ¡Hola! ¡Eh! ¡Oh! ¡Os estoy escuchando por la radio hace un rato! ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¡Pues estoy haciendo la comunión! ¿Cómo que estás haciendo la comunión? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡¿Cómo que los aldearos?! ¡¿Cómo que los aldearos?! ¿Qué está pasando?! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Uy! Pero, pero... ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¿Cuándo fue aquí? ¿Cuándo ha salido? Los caminos de la verdad son inescrotables. Sí, sí. ¡Muere croto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ineescrotables! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, je, je! Escúchame, ¿sabes qué ha pasado? Que el Tito Corner estaba aquí de espalda y había un creeper que ha salido de aquí y... ¡Saca a un aldearo! ¡Se ha cargado un aldearo! ¡Maldito seas, corra! No, pero no se ha cargado. Ya estaba muerto ese cuando hemos llegado. Que estaba muerto. Estaba de parranda. ¡Necesito su cerebro! Pues ahora... Ahora me debes 10 aldeanos. ¡Uh! Bueno... Al 10... Al 10 anos. Bueno, lo pensaré mejor luego. ¡Ja, ja, ja! Papa Verde, tenemos un problema. ¿Qué problema? Y necesito... Necesito... Encontrar otra vez mi verdad. ¡Cómete este gusano! ¡Uy! ¿Pero por qué? ¡Hala, yo quiero! No puedo comerme el gusano porque no tengo hambre. ¡Debes comerte el gusano para poder encontrar tu verdad! Vale, 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 espérate. ¡Pero que me voy a correr entonces! ¡Cómete gusano! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es más fácil... Es más fácil si hago así. ¡Eso! ¡Pégame! ¡Ahí estamos! ¡Eso! ¡Hazme daño, Tito Corner! ¡Vamos! Voy a conocer mi verdad. ¡Que la bata, que la bata, que la bata! Escúchame, escúchame, papá verde. Mientras me entra hambre, tengo que conocer mi verdad. Me lo voy a comer. Ahí está. Vale. No te preocupes por el veneno. No te va a matar. Vale. Te voy a... No me toquéis, eh, que si no muero, eh. Escúchame. Yo de ahí me puedo comerme el gusano. Mira, me puedo comerme el gusano. Ahí no me da dinero. La tentación es muy fuerte. Eres increíble. ¡No, no, no, no! Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Bueno, te voy a contar, ¿vale? Eh, no sé muy bien por qué, pero tengo unos recuerdos, pues, de mi vida pasada, que los tengo almacenados en mi cabeza, pero como que no quiero recordarlos. Y necesito... ¡Yo los he visto! ¿Cómo? ¿Los has visto? Dentro de tus sueños, están ocultos, encerrados bajo llave. Pero ese gusano puede abrir la llave. Solo tienes que volver a soñar, volver a dormir, y el gusano hará el resto. ¿Me vas a acompañar? Lucha por tus sueños, tipo. Lucha por tus sueños. ¡Véngate de la taúl! ¡Oh, oh! Está bien. Voy allá, chicos. Ahora os cuento cuándo vuelva. ¡Sí! Pero, ¿cómo me meto en el ataúl sin...? Ah, claro, es que no eres vampiro. Bueno, y en la caja de cartón esa de allí, que tiene verde. Aquí mismo te voy a meter también. Voy. Cuidado, eh, que ahí me metí yo ayer y me rayé, mazo. ¡Llévate la bandera del equipo verde! ¡Te apoyará! Gracias, Titón, y te quiero. ¡Dame un beso! Uf, no, no, no. Venga, para adentro. Para la caja. Tienes que cerrarla tú mismo desde dentro. ¡Al pozo! Bienvenido. Estamos en tu visión del pasado. Pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? Tranquilo, si no quieres despertar antes de tiempo. Recuerda que si algo sale mal, solo tienes que beber este brebaje y despertarás. Dios mío, pero... ¡Equipo verde! Vale, pero esto, esto era la antigua base del reino de las hadas. ¿Cómo puede ser si esto acabó destruido? Pero, pero, pero si todo esto ardió, ¿esto no deberíamos de estar aquí? ¿Esto qué? ¿Es un sueño realmente? ¿Es original? Una última oportunidad para hablar con tu padre. Aprovechala. Voy. Porque no habrá más después de esta. Vamos. ¿Tenemos que bajar? Con cuidado, con cuidado, con cuidado. ¡Aaah! Dios. Dios. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Y eso? ¿No nos ven? Es un sueño. Así que... No. Solo tienes que acercarte. Dios, parece todo tan real. ¡Oh! ¡Padre! ¿Qué ha pasado? ¡Calla, hijo! ¡Estoy muy decepcionado contigo! ¡Pero si yo no he causado este desastre! ¿Cómo que no? ¡Tú eres el culpable! Solo teníamos una norma. No podíamos enamorarnos ni estar con humanos. Y tú, la has incumplido. A pesar de que ya tienes más de 300 años, te comportas como un recién nacido. Pero todavía... Con esta edad todavía soy joven. Tú tienes más de 5.000 años. Eso no implica que no seas un... Desconsiderado. Solo teníamos una norma. No salir con humanos. ¿Por qué te enamoraste de ese humano? Pues porque estoy cansado de vivir aquí en este reino atrapado. Todos mis días cuidando todos los animales. ¡Pues fíjate lo que has hecho! ¡Ahora ya no hay reino! ¡Todo arde por tu culpa! ¡Así que... ¡Como estás cansado de vivir en este reino! ¡Te haré un favor a ti! ¡Y un favor a todas las hadas! ¡Estás desterrado! ¡No, por favor! ¡Fuera de aquí! ¡Yo quiero a todos, por favor! ¡No! Estaba enamorado, pero... Los humanos también pueden tener relaciones con nosotros. Son buenas personas. ¡Está claro que no! ¡Mira a tu alrededor! ¡Está todo ardiendo! ¡Estás destruyendo nuestro reino! ¡Fuera de aquí! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Pero yo no tengo culpa! ¡Todo viene a través de tu locura! ¡Ya está! ¿Qué ha pasado? El sueño se ha acabado. ¿Pero por qué? Porque este es el único recuerdo que te queda de tu padre. Después de él, no lo volviste a ver. Ni a él, ni a ningún otro hada. ¡Oh! No puede ser. ¡No! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero salir de aquí! Solo tienes que bebertelo. ¡Oh! ¡Pero, pero, pero! ¡Dios! ¡Qué flipé! ¿Qué pasó? ¡Has tenido uno de los sueños que te han mostrado! ¡Has tenido uno de los sueños que te han mostrado la verdad! Acabo de estar con mi padre. Era todo tan real. Y me ha contado el motivo por el cual he sido desterrado. ¿A ti? ¿Cuál fue el motivo? ¿Y cuál hiciste? Pero si tú has venido conmigo, Papa Verde. Yo no estaba ahí. Era una representación de mí, pero, pero eras tú mismo. ¡Oh! ¡Oh, my God! Pues mira, he visto... Bueno, antes de nada, mi padre tenía la voz como la de Cornel, parecía, pero un poco más... ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Ah, sí, no, tranquilo. Pero es que en los sueños normalmente solemos poner las voces de la gente más apegada a nosotros, a las que tenemos más cariño. Además, no hay presupuesto para doblaje. Es correcto. Vale, entonces... Bueno, pues os cuento lo que pasó. Yo estaba con Papa Verde, que supuestamente pues estaba en mi cabeza todo, y estábamos arriba del árbol sagrado del Rey Hada. Y estaba todo en llamas. Bajé hacia abajo, me encontré a mi padre sentado en un trono, y a mi, todo pequeñito, con mis alas de hada, que por cierto, ahora mismo no las tengo. Y estaba hablando con él. Y me estaba expulsando porque decía que me había enamorado de una humana. ¿De qué humana? ¿No dijo un humano? No lo sé. ¿De Sweetie? No, no, de una humana. ¡Oh, my God! ¿De Tina? ¿Pero qué humana? Pero si aquí en el mundo hay muchas humanas, lo que pasa que no las... ¿Pero seguro que no dijo un humano? ¡Se ha enamorado de Tina! ¿Pero qué me ha enamorado de Tina? Pero si Tina no había ni nacido, si yo tengo más de 500 años... ¡Tina no es suficiente para ti! ¡Tina no es suficiente para ti ahora! ¡Oh, qué viejo! Mira, se le notan las arrugas en lo largo de los ojos. ¡Qué viejo! Pero si está a la edad... ¡Míralo! Esto lo equivalente a 10 años. ¡Míralo! ¡Míralo! Bueno, os cuento. Entonces, yo me había enamorado de una humana... ¡Y la humana ya está muerta! ¿Qué? Pues seguramente esté muerta. ¡Ah! ¡Ay! ¡Le va a entrar en la acción! ¡Ay, qué pena! ¡El amor de mi vida! A no ser que haya viajado en el tiempo la humana. ¡Es verdad! Si nosotros hemos huerto atrás en el tiempo. Igual todavía no ha nacido. Es verdad. A lo mejor no ha nacido ni tu padre. ¡Polvó! ¡Cara que está así! Eso significa que eres tu propio abuelo. A lo mejor puedes... A lo mejor puedes parar el incendio del reino de las hadas. Puede ser. Quizás pueda pararlo. No lo sé, pero el amor de mi vida... ¡Mata! ¡Mata el amor de tu vida antes de que te amores de ella! ¡No! ¿Cómo voy a matar el amor de mi vida? Quizás hablando con mi padre y haciéndole entrar en razón y que se deje de locura. No creo yo que eso funcione, ¿eh? ¡No! ¿Cómo que se deje de locura? ¡Loscura! ¡Ese tiene que estar aquí! ¿Qué? ¡No! De locura. De loco. De loco. De loco. ¡Que está loco! ¡Que estaba loco! Todo empezó por su locura. ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos y chicas! No olvidéis, ¿vale? Que ahora mismo va a haber un vídeo especial en Gamestri. Un vídeo exclusivo sobre la vida de Bebe Hipo y de su amor. Así que no olvidéis ir rápidamente y dejéis vuestro pedazo de like y me sigáis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Corre rápido! ¡Que ahora mismo hay un nuevo vídeo en la plataforma de Gamestri! ¡No te lo vayas a perder! ¡Abajo en la descripción lo vas a tener! ¡Corre!